¿Qué sabes de la lesión de Antonio? Bueno, Antonio ahora mismo está pendiente de una exploración muy reciente. La verdad que es una jugada de mucho infortunio. El hecho de saltar un balón casi fuera del campo y caer sobre el delegado de campo y evitar el golpe con el compañero. Y luego hacer un mal gesto en la rodilla. Todo pinta que tendrá algo de rodilla. Él ha tenido varios percances ya dentro de su trayectoria deportiva en la rodilla. Vamos a esperar que sea un simple quince, una simple torcedura y no haya afectado los ligamentos. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo te quedas después de este empate? Nosotros después de la trayectoria del último mes y jugando en casa, nosotros un empate no nos sabe a mucho. Pero también es cierto que nos enfrentamos a un rival que es bastante competitivo, es un rival que tiene las ideas muy claras, fuera de casa puntúa más que en casa, es un equipo muy compacto, una defensa muy veterana con gente joven, la línea atacante y que sabe jugar bien al espacio. Nosotros le dimos respuesta a ellos después del gol, que fue importante, pero las líneas de la ley yo creo que son equipos muy similares en cuanto a la forma de jugar y yo creo que por la aprobación que podemos hacer para tanto ocasiones, llegadas y el trabajo de ambos equipos, el resultado se puede dar como justo. ¿Plantilla para el siguiente partido? ¿Tienes a todos tus jugadores? Bueno, ahora mismo estamos pendientes de tanto de Amado, de Jordi, son jugadores que han tenido lesiones importantes, pero ya hoy entró Karim, podemos perder a Antonio pero vuelve a entrar Quintero. Quintero, creo que tenemos una plantilla corta pero que los efectivos son bastante competentes y a veces tenemos lesiones importantes pero no echamos en falta nada. ¿Puedes mantener tu esquema de juego, tu estilo de juego con esta variedad de cambios jugadores? Vamos a ver, nosotros hoy por ejemplo, nuestro único pivote defensivo era Pepollo por la ausencia de Amado y de Antonio y acabamos jugando con Israel de pivote defensivo. Al tener solamente delantero a Nacho Quirino que estaba ya con molestias musculares pues al no tener a Quintero tuvimos que acabar con mucho en media punta. Pero vamos buscando soluciones dentro de la plantilla porque nosotros tenemos muy claro que la plantilla es corta pero está muy implicado y tampoco queremos hacer incorporaciones que no vayan a mejorar el nivel de la plantilla. Gracias. 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 Gracias.